¡Voy a este corazón! ¡Voy a este pueblo que pagó! ¿Por qué no era tan que tienes que aceptar Que tu no eres nada malo? Que no lo suelto Aún mejor nos dices nunca de verdad Yo sé que la manja que te enamoró Que el que no quisiera está de tu lugar Porque tu no es tu lugar No me quede No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Me quiero hacer sufrir Me quiero olvidar y olvidar Así, que te me la pula Me quede, me quede, me quede Señor Te quiero hacer sufrir Me quiero olvidar y dejar Así, que te me la pula Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a little baby, just let it be You come and put the flame on the man Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more No me quede, me quede You come and put the flame on the man No eres tú, no eres tú, no eres tú Señor Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Be tu, be tu, be tu Señor Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre lo metí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre lo metí Échame la culpa Echame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore Woo No, 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 no No, 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 no